El Congreso está en una encrucijada a horas de un posible cierre del gobierno, además de los rumores sobre un posible reemplazo del presidente de la Cámara de Representantes. En una decisión sorprendente, el expresidente Trump está cambiando su estrategia en el caso por las elecciones de Georgia. Elon Musk está de visita en Eagle Pass para mostrar lo que él llama a una visión sin filtros de la situación en la frontera. Bienvenidos a NTD Noticias, con ustedes Mayra Jaime. Y comenzamos con información. Faltan dos días para un posible cierre de gobierno. El Congreso está dividido sobre el camino a seguir con la Cámara y el Senado en desacuerdo sobre un proyecto de ley bipartidista para evitarlo. Un cierre suspendería los cheques de pago de millones de trabajadores federales y dejaría a millones de soldados y agentes federales, así como a los agentes fronterizos, trabajando sin sueldo. El Congreso se encuentra en una encrucijada ante un posible cierre del gobierno el domingo. Los legisladores de la Cámara se quedaron hasta altas horas de la noche del jueves y aprobaron tres de los cuatro proyectos de ley de gastos, ninguno de los cuales evitaría el cierre. La financiación del Departamento de Agricultura fracasó con el voto en contra de 27 republicanos. En cambio, avanzó la financiación de los departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional. Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, instó al presidente de la Cámara McCarthy a seguir el enfoque bipartidista del Senado. Su proyecto de ley bipartidista conocido como Resolución de Continuidad, OCR, mantendría abierto el gobierno hasta el 17 de noviembre. La solución sigue estando clara. El presidente McCarthy tiene que dejar de permitir que los radicales de MAGA dirijan sus decisiones y hacerlo obvio y sensato. El senador Josh Hawley dice que la solución es que Schumer aborde Ucrania por separado. La Cámara está aprobando el proyecto de ley de apropiaciones. Deberíamos hacerlo. Hasta ahora no aprobamos ni un solo proyecto de ley de apropiaciones en el Senado. Me gustaría señalar ninguno. Así que no estamos en posición de criticar a la Cámara. La gente culpa a la Cámara, pero nosotros no hemos hecho nada. Así que mi punto de vista es aprobar una ley a corto plazo. Limpia. El senador Rick Scott adoptó una postura similar, afirmando que Ucrania merece su propio proyecto de ley con enmiendas y debate. Estoy con el presupuesto. No hacemos un presupuesto. Ellos no hacen un presupuesto. Entonces harán un CR. No pudimos hacerlo. Ni siquiera lo intentamos si no pudimos hacerlo. Y luego tendremos una ley ómnibus en Navidad que gastará más dinero del que puedas imaginar. El proyecto de ley del Senado podría tardar hasta el lunes en aprobarse si el senador del partido republicano, Rand Paul, ralentiza el proceso por las demandas de eliminar 6.200 millones de dólares para Ucrania. Los senadores republicanos están tratando de llegar a un acuerdo para dar a Paul un voto de enmienda a cambio de permitir que el proceso se acelere. Schumer dijo a los senadores que estén preparados para una votación de procedimiento sobre el proyecto de ley el sábado por la mañana, si no logran un acuerdo a tiempo. El proyecto de ley se enfrentará a la oposición de algunos republicanos de la Cámara, como McCarthy, que ya ha prometido enmendarlo. Un grupo de negociadores del Senado está trabajando actualmente para añadir enmiendas de seguridad fronteriza al proyecto de ley Stop Gap del Senado. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, presentará el viernes su propia resolución de continuidad con la esperanza de cumplir el plazo del sábado. Creo que necesitamos una medida provisional para mantener abierto el gobierno, y eso es lo que propondremos el viernes para poder ayudar a mantener el gobierno abierto y al mismo tiempo ayudarnos a asegurar la frontera. Dice que algunos senadores demócratas con los que habló están abiertos a disposiciones fronterizas en el actual proyecto de ley del Senado. Los republicanos conservadores de la Cámara trabajan en un plan en caso de que busquen destituir a Kevin McCarthy. El presidente de la Cámara enfrenta amenazas desde hace semanas. El nombre del whip de la mayoría, Tom Emmer, se sugirió como una posible alternativa en discusiones privadas del expresidente del Freedom Caucus, Andy Biggs. Esto según fuentes republicanas anónimas que hablaron con el Washington Post. Biggs negó las afirmaciones y dijo que los rumores sobre el respaldo del grupo a Emmer son completamente falsos. El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, también era considerado, pero no como primera opción por sus problemas de salud. Emmer dijo a político que apoya plenamente a McCarthy y que no tiene ningún interés en intrigas palaciegas. Los republicanos enfrentarían el desafío de encontrar a alguien con el mismo nivel de apoyo del partido republicano que McCarthy y con suficientes votos para convertirse en presidente. Una nueva decisión de la Corte Suprema de Michigan sobre los pronombres personales refleja el actual debate nacional en torno a la identidad de género y al lenguaje. Le tenemos la información. La decisión obliga a jueces y abogados a utilizar los pronombres preferidos durante los procedimientos judiciales. La decisión suscitó apoyos y discrepancias entre los jueces. Uno de ellos, que se mostró de acuerdo con el cambio de norma, subrayó la necesidad de adaptarse a los cambios en el lenguaje y a las normas de la sociedad. Lo calificó de cuestión de respeto. Un juez que está en contra expresó su preocupación por meterse en temas políticos que poco tienen que ver con el sistema judicial. Tenemos actualizaciones sobre el procesamiento del expresidente Trump en Georgia. En una decisión sorprendente, Trump no está tratando de mover su caso a la Corte Federal. Los abogados del expresidente dijeron el jueves que Trump no buscará trasladar el caso electoral de Georgia en su contra de la Corte Estatal a una federal. Esto podría simplificar su camino hacia el juicio. El equipo legal de Trump dijo, esta decisión se basa en su confianza bien fundada de que este honorable tribunal tiene la intención de proteger plena y completamente su derecho constitucional a un juicio justo y garantizarle el debido proceso legal. Cinco de los coacusados de Trump están intentando trasladar sus casos al ámbito federal. Inicialmente se esperaba que Trump se uniera a ellos porque podría enfrentarse a un jurado más amigable en una Corte Federal que en el condado de Fulton, Georgia, un bastión demócrata. El traslado del caso también podría haber complicado las audiencias y las apelaciones. Los fiscales están presionando para juzgar a los 19 acusados juntos tan pronto como el 23 de octubre. Sin embargo, el juez del caso se muestra escéptico sobre ese plazo. El miércoles, una coacusada de Trump, Sidney Powell, acusó al fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willis, de mala conducta en la imputación. En una presentación judicial, los abogados de Powell dijeron que los fiscales del condado de Fulton deben haber presentado un caso engañoso y falso al gran jurado o el gran jurado simplemente selló la acusación. Powell está pidiendo transcripciones de ambos grandes jurados. Mientras tanto, el senador del estado de Georgia que exigió una investigación sobre Fanny Willis fue suspendido de la bancada del partido republicano el jueves. Los republicanos del Senado de Georgia dijeron que el senador estatal Colton Moore engañó a sabiendas a la gente durante su pedido de una investigación, causó tensión y hostilidad innecesarias y puso a sus compañeros en peligro de un daño personal. Moore respondió. Seguiré exponiendo a Fanny Willis y a los Rino que la protegen. Apóyanos con un supertank. Y en más noticias sobre Trump, el juicio por el caso de fraude del expresidente en Nueva York continuará como estaba previsto. Una corte de apelaciones rechazó ayer su solicitud de retrasar el proceso. Le tenemos los detalles. La decisión allana el camino para que el juez Arthur N. Goron presida un juicio sin jurado que comenzará el lunes en Manhattan. Esto es parte de la demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra Trump y la organización Trump. En Goron dictaminó el martes que Trump y su empresa eran responsables de fraude y que habían inflado el valor de sus propiedades. La decisión revoca los certificados comerciales de la organización Trump en Nueva York y transfiere el control de algunas de sus empresas a alguien designado por el tribunal. Trump niega cualquier irregularidad. El senador Bob Menéndez confirmó un encuentro con sus donantes a pesar de las acusaciones de corrupción y los pedidos para que renuncie. Un comité de acción política vinculado a Menéndez escribió a los donantes que un evento de dos días con él y su jefe de personal sigue en pie. Está previsto que se celebre el mes que viene en Puerto Rico. Aunque casi la mitad de sus colegas demócratas del Senado pidieron su renuncia. Menéndez dijo que no iba a ir a ninguna parte. A los demócratas les preocupa que pueda poner en peligro un escaño seguro en un estado azul si se presenta a la reelección. El senador y su esposa se han declarado inocentes de cargos de soborno. Elon Musk está de visita en Eagle Pass, Texas, donde se reunió con funcionarios de fuerzas de seguridad locales. Como inmigrante sudafricano se autodenominó extremadamente pro-inmigrante y dijo que en su visita quiere tener una visión sin filtros de la situación. Musk publicó un video selfie de su visita en la red social X. Llamó a una expansión significativa del sistema de inmigración legal y sugirió dar la bienvenida a inmigrantes trabajadores y honestos, al tiempo que se prohíbe la entrada a quienes infringen la ley. Creo que queremos hacer ambas cosas. Regular la inmigración legal y luego detener el flujo de personas que es de tal magnitud que realmente está llevando al colapso de los servicios sociales. Incluso la ciudad más grande de Estados Unidos, Nueva York, está cediendo bajo la presión de la cantidad de inmigrantes ilegales que van a Nueva York. Si Nueva York no puede manejarlo, pues prácticamente ninguna parte del país puede. La libertad de expresión está en el punto de mira. Dos profesoras afirman que fueron despedidas por expresar su opinión sobre las políticas educativas. Enti habló con ellas y con su abogado. Veamos lo que dijeron. Rachel Sager lleva muchos años en el mundo de la educación. También en la North Middle School de Grants Pass, Oregon, donde fue subdirectora. Sager no estaba de acuerdo con la política de educación sobre identidad de género de la escuela y con que se ocultaran a los padres las supuestas transiciones de género. No me parece bien. Si un estudiante está pasando por algo tan grande como el deseo de transición, los padres deben estar absolutamente involucrados, porque los padres conocen mejor a sus hijos y pueden ser los mejores defensores de sus estudiantes. La profesora de ciencias Katie Medard, que trabajaba en el mismo centro, también se opuso a permitir que los alumnos utilicen el baño que quisieran, entre otras normas. Nuestras ideas, que compartimos en nuestro tiempo libre, como ciudadanos particulares fuera del trabajo, eran que los estudiantes usaran los baños en función de su sexo biológico o en consonancia con su sexo biológico. Asegurar de requerir el permiso de los padres si un estudiante quiere hacer una transición, cambiar su nombre o pronombres, y no simplemente que puedas imponerlo. Medard afirma que no se debería obligar a los profesores a violar su conciencia si tienen una convicción religiosa. En respuesta a estas políticas, ambas crearon la organización de base I Resolve para sugerir propuestas de políticas educativas sobre identidad de género que, según ellos, respetan los derechos de alumnos, padres y profesores. Era muy razonable querer soluciones. Y que no se castigara a los profesores por compartir esas ideas para atender mejor a nuestros alumnos. En última instancia, es porque me importan los alumnos. Y me preocupo por las libertades que deberían poder tener nuestros alumnos, profesores y nuestro personal. Y me preocupa la participación de los padres. Medard dice que algunas personas se sintieron ofendidas por su discurso y por un vídeo que hicieron para promocionar su organización. Dice que la administración inició una investigación, las suspendió y finalmente las despidió. Sager y Medard interpusieron una demanda para deshacer lo que califican de represalias contra ellas. Quieren que se les restituya en sus antiguos puestos y que se ponga fin a la aplicación de la política del distrito escolar que, según dicen, regulaba su expresión tanto dentro como fuera del trabajo. El abogado Matthew Hoffman habla de la política de expresión del distrito escolar para su personal. La política es extremadamente amplia, prohibiendo toda discusión de lo que son, cito, temas controvertidos, que una política define como temas sobre los que personas razonables pueden estar en desacuerdo. Y creo que todas las personas razonables pueden ver que las personas razonables pueden discrepar, incluyendo el partido de fútbol de anoche o cualquier cosa por el estilo. Hoffman afirma que la corte de distrito ignoró el principio de que los empleados públicos deben ser libres de expresar sus preocupaciones, aunque algunos las consideren controvertidas. Por eso apelaron la sentencia ante la corte del noveno circuito. El caso está actualmente independiente. El principio fundamental es que las escuelas no pueden tomar represalias contra sus empleados por hablar de un asunto de interés público. Y esto es especialmente cierto en el caso de profesores que hablan de lo que más les afecta, la política educativa. NTD se puso en contacto con North Middle School, pero aún estamos esperando su respuesta. Y queremos felicitar a nuestro medio asociado, The Epoch Times, que celebró una ceremonia de corte de listón para conmemorar la gran inauguración de su oficina en el sur de California. Dignatarios elogiaron al periódico con la presidenta de la Junta de Educación del condado de Orange, diciendo que era un soplo de aire fresco leer un periódico que dice la verdad y se preocupa por California y Estados Unidos. The Epoch Times celebró una gran inauguración para su nueva oficina del sur de California el 19 de septiembre. Es simplemente un soplo de aire fresco leer un periódico que dice la verdad y que se preocupa por California y Estados Unidos. La oficina de 27.000 pies cuadrados ubicada en el Marketplace Center representa una mejora significativa para el periódico desde su inicio en la sucursal local en 2019. En una época en la que la información fluye tan rápido, aquí es donde comienza nuestra democracia y esta organización es fundamental para nuestra democracia. Juntos debemos hacer que California sea mejor. Estamos enfrentando muchos desafíos en este estado. Durante el evento, la oficina recibió siete certificados de reconocimiento de funcionarios electos. Si no tenemos periódicos, la gente no sabe lo que está sucediendo y entonces la transparencia y la responsabilidad están ausentes en nuestras vidas y tenemos toda una generación de personas que no leen periódicos. El gerente general, Siyamak Corrami, expresó gratitud por el crecimiento. Estábamos muy contentos de ver tanto apoyo de la comunidad. Todos estos líderes de la comunidad en el condado de Orange, líderes de California, vinieron a nuestra oficina para celebrar nuestra inauguración. Corrami también es el presentador de California Insider, que tiene 300.000 suscriptores y millones de vistas en YouTube y otras plataformas. Su programa fue desmonetizado en YouTube. La historia de The Epoch Times se remonta a principios de la década de 2000. El fundador John Tang decidió iniciar el periódico después de enterarse de la persecución del Partido Comunista Chino, o PSC, contra la disciplina espiritual Falun Gong. Tang dijo que los medios occidentales amplificaron la propaganda del PSC, por lo que quiso crear un medio de comunicación libre de influencias. En California, Corrami dice que su equipo de noticias tiene entusiasmo para persistir como la voz de la comunidad. Nuestro periódico puede unir a las personas. Este es un periódico para todos. No importa su opinión, no importa su origen, su pensamiento. Puede participar y ser parte de nuestro periódico. Puede traer sus ideas a nosotros y las informaremos de manera justa para que pueda conectarse con otros californianos. The Epoch Times es ahora el cuarto periódico más grande de Estados Unidos.